Un trabajo que desemboca en que Cádiz siga renovando una vez más el servicio culinario y hotelero que ofrece. En que cada verano de estos 18 y en que cada momento se produzca una innovación. Una innovación sin olvidar, por supuesto, nuestra gastronomía tradicional, la esencia de esta ciudad y la identidad de sus tapas. Esa etapa va, en este caso, la evalúan los mismos que queremos participar, queremos dar participación a los tapeadores. Y los tapeadores son los que pueden ir visitando los establecimientos y cada cuatro visitas pueden votar qué establecimiento es el que mejor le ha partido.